Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo contactarse directamente con un asistente de Mercado Pago en un minuto y por WhatsApp. Para esto lo que tenemos que hacer es muy pero muy fácil. Vamos a ingresar a la aplicación de Mercado Pago. Una vez que estamos adentro, nos tenemos que ir a la parte superior derecha donde vamos a encontrar este signo de pregunta. Esta es la sección de ayuda, así que seleccionamos ahí. Y acá nos vamos a deslizar hacia abajo del todo y vamos a encontrar dos opciones para poder ingresar a chatear con Mercado Pago. Tenemos esta opción que dice contáctenos o por el icono que tenemos acá abajo. Yo voy a usar este botón que tenemos acá abajo porque no todos tienen ese botoncito de ahí, así que selecciono contáctenos. Y ahí nomás se abre una pestaña donde yo me puedo comunicar con un chatbot. Generalmente te dan 10 millones de vuelta y es totalmente horrible chatear con este chatbot. Entonces yo acá, en la parte donde te deja escribir, tienen que poner, quiero hablar con un asesor. Ponemos enviar, ahora nos va a decir que especifiquemos el problema, ¿sí? En este caso yo voy a decir que mi problema es por una transferencia. Pongo enviar. Ahora me va a dar opciones de qué tipo de transferencias las que estaría teniendo problema, así que selecciono cualquiera. Aguardo un segundo. Bien, una vez que llegamos a este paso, lo que tenemos que hacer es seleccionar esta que dice acá. No necesito más ayuda. Así que selecciono ahí. Y acá nos van a dar diferentes opciones para comunicarnos con Mercado Pago, directamente con un asesor. ¿Sí? Nada de chatbot. Esta opción de WhatsApp la vamos a tener los días de semana. Sábado y domingo esta opción no la van a tener. ¿Sí? Si están fuera del horario tampoco la van a tener. Así que es fundamental. Yo recomiendo usar esa, que es la más rápida. ¿Sí? Una vez que nosotros seleccionamos ahí WhatsApp, nos van a enviar un mensaje a nuestro WhatsApp, donde nosotros tenemos que decirles nuevamente la consulta que teníamos para que esta persona física ingrese a nuestra cuenta y verifique lo que nosotros les estamos comentando. Así que cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me la pueden dejar en la parte de los comentarios. No tengo ningún problema en ayudarlos. No se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta, que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien.